Conocí a una linda morenita y la quise mucho Por las tardes iba enamorado, cariñoso a verla Al contemplar en sus ojos mi pasión crecía Ay morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amore muy grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y rosas como una flor Un cariño y un corazón que siente que amar Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado Que sus ojos como dos luceros me habían cautivado Y cuando más pienso en ella mucho más la quiero Ay morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amore muy grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y rosas como una flor Un cariño y un corazón que siente que amar Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Si no me olvidas siempre felices... Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Si no me olvidas siempre felices seremos los dos